Hoy me he despertado con mucha tristeza Y sabiendo que mañana ya te vas de mi Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pase la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizá no volverás Que muy triste soy será Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Yo sé que tú te vas Que quizá no volverás Que muy triste soy Que muy triste soy será Mis mañanas Si te vas Si te vas Si te vas Hasta cuando volverás A mis mañanas A mis brazos no lo sé Será una eternidad Será una eternidad Hasta nunca Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor Gracias por ver el video.